... ...empezamos la cuarta del Junior y bueno y avalados por el exitazo que ha sido el Celebrity, ¿no? Que yo creo que todos nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? Nos lo hemos pasado muy bien y bueno y los datos están ahí que la verdad es que... ...tenemos un poquito esa resaca del éxito todavía, ¿no? Sufrir, yo creo que se sufre más con el de mayores, con el de adultos... ...porque ellos sí que se están jugando el futuro de ser cocineros, ellos quieren cambiar sus vidas... ...y ahí sí que sufres tú un poquito más, ¿no? En el de niños es donde mejor te lo pasas, o sea, ellos están jugando a ser cocineros... ...no se juega en su futuro, es simplemente un juego para ellos, ¿no? Y eso se deja ver también en nuestra actitud, nosotros estamos como más relajados... ...nos disfrazamos, jugamos con ellos y bueno, los niños son... ...ya lo habéis visto, ¿no? Son totalmente impredecibles, no se sabe nunca lo que van a hacer, lo que van a decir... ...y además hay que dejarlos, ¿no? Que ellos hablen y digan y hagan lo que quieran... ...y sale muy buen programa, un programa muy entrañable... ...y sobre todo un programa como muy navideño, ¿no? Yo creo que ya no se conciben las navidades de televisión española... ...sin nuestros pequeños genios cocineros. No, yo creo que me ven un poco la aliada, ¿no? Un poco aliada de ellos, porque sí que siempre intentamos hacerle un poco de maldades a los jueces... ...y entonces yo soy un poco como ese hilo que los une y que está... ...porque los jueces al final, pues oye, es un papel muy difícil el que tienen, ¿eh? Porque tienen que valorar a los niños y eso no siempre es fácil... ...entonces pues ellos me ven a mí como un poco de aliada para donde se refugian un poquito, ¿no? Y bueno, a mí me gusta, ¿eh? A nosotros grabando nos lo hemos pasado genial, ya te lo digo... ...hemos viajado a un montón de sitios... ...cada vez sí que es verdad que como ellos vienen con más nivel culinario... ...a nosotros nos exigen también ser un poquito más duros en cuanto a las pruebas... ...y todo esto porque ellos mismos vienen con más nivel, ¿no? ...las técnicas son más avanzadas, van a realizar pruebas que hacen los mayores... ...oye, que esto, cuidado, ¿eh? ...que estamos hablando de niños de 8 a 12 años... ...que nosotros muchas veces estamos grabando y se nos olvida que son niños... ...o sea, tienen tanta técnica, saben cocinar tan bien... ...que a veces nosotros perdemos un poco la perspectiva también... ...tenemos que mirar al lado y decir un momento, son niños... ...porque, porque cocinan muy, muy bien. Las Navidades vamos a vivirlas, las voy a vivir con todos vosotros... ...en el programa en Masterchef Junior, también estaré en el programa de fin de año... ...que Televisión Española ha vuelto a confiar en mí... ...cosa que estoy agradecidísima para acompañaros con ese gran espectáculo musical... ...que va a ser musical de humor y bueno, vamos a tener un montón de cosas... ...estoy este año junto a Santiago Segura... ...ha sido una experiencia muy bonita y espero que a todos os guste... ...y las Navidades en casa, con la familia y aprovechando, ¿no?... ...porque al final tengo tanto trabajo viviendo en Madrid y todo... ...que tengo unas ganas de llegar a Sevilla y abrazar a mi madre o a mi hermana... ...uf, que ganas.